Mira, nosotros ya comenzamos a organizar cada uno de los barrios, las comarcas, ya hemos organizado para ya la apertura de campaña que va a ser el 29 de este mes de septiembre, ya hemos comenzado a organizar, hemos tenido actividades en una de las comarcas, ya actividades fuertes, hemos también tenido actividades en los barrios, y entonces nosotros ya hemos comenzado, la gente le contamos qué tenemos que hacer, nosotros no hablamos del otro candidato, qué es lo que los diferencia, ¿verdad? Usted va corriendo en la casilla de Ciudadanos por la Libertad, ¿hay aliados? Sí, hay aliados, están unos conservadores, está el movimiento de resistencia nicaragüense, ¿verdad? Y hay también gente del PRI que los está apoyando allá en Santo Domingo, la directiva del PRI los está apoyando en Santo Domingo. Nosotros tenemos todos esos aliados y también otros aliados estratégicos que los están apoyando como que son aquellas personas sin partido, ¿verdad? Que son los aliados estratégicos, que no los conocés, que no los mirás. Entonces eso es importante de que el apoyo total de la población. Nosotros estamos haciendo una campaña cristiana, ¿verdad? Una campaña de que sin ofensa, una campaña de que atraer a la población. Es diferente a otros candidatos, ¿verdad? De que te levantan calunias, te dicen un montón de cosas. O sea, nosotros no andamos haciendo eso. Lo que hemos dicho es de que cada quien tiene derecho a opinar, tiene derecho a proponer su plan de gobierno que ellos presentan, ¿verdad? Y que el ciudadano vote por el que quiera. Pues yo lo que pido es que voten en la casilla 15, ¿verdad? El 5 de noviembre y al 6 la vamos a celebrar. Eso es lo que le he dicho a la población. Así que yo creo que Dios, ¿verdad? Es el que nos va a dar el triunfo, ¿verdad? Porque primero Dios y después el hombre. Bueno, ¿y este 5 de noviembre en qué casilla hay que votar? En la casilla 15 hay que votar, ¿verdad? Por los ciudadanos, por la libertad a nivel nacional y principalmente en Santo Domingo. Yo creo que estamos listos ya, hombres y mujeres, a votar en la casilla 15 el 5 de noviembre.